María Luisa Doig y Juan Miguel Postigos son nombres de grandes deportistas peruanos que el Comité Olímpico peruano ha elegido como los abanderados para lo que serán los Juegos Olímpicos en París, la cita que comenzará el 26 de julio próximo. Soy Patrick Espejo, bienvenidos a esta nueva videocolumna para Diario Récord Perú. Analizando un poco lo que ha sido esta designación y principalmente el hecho de que hoy la foto del momento dice que tenemos 25 deportistas ya oficialmente clasificados a esta cita parisina a la cual nos separan tan solo 45 días de lo que va a ser esta competencia internacional con enormes posibilidades de poder alcanzar o pelear un podio después de muchísimos años, 32 con lo que puedan hacer en la marcha atlética este trío fantástico encarezados por Kimberly García, ganadora de 6 medallas a nivel mundial en competencias de marcha secundadas también por una espectacular Evelyn Inga y con Mary Lou Sandía como parte de este tridente que juntas terminaron en el puesto 2 ganando la medalla de plata en el último campeonato mundial el que se hizo en Antalya, en Turquía, este mismo año. 25 deportistas que resumen lo mejor que tenemos en el deporte actualmente. Hay otros que se han quedado en el camino, que no pudieron lograrlo y hay todavía 2 o 3 que están peleando su clasificación y podría darse que en los siguientes días se logre ya definir la presencia de Luis Henry Campos en la prueba de marcha con lo cual iría a sus terceros juegos consecutivos y la presencia que además sería histórica de Jimena Zorrilla la lanzadora de martillo trujillana que se ha logrado meter en zona de clasificación de acuerdo a ranking mundial. Va de 32 posibles y si logra clasificar sería la segunda lanzadora en la historia en poder competir en unos Juegos Olímpicos después de Patricia Guerrero quien lo hizo en Moscú 80 pero en pruebas de jabalina. En martillo no hemos tenido participación. Podemos tener más, parece ya un poco más difícil pero con 27 clasificados de tenerlos sería una cifra también bastante interesante para el momento actual. En la semana se definió también que Joaquín Vargas y Maquina de Viver sean los representantes en natación repitiendo lo que sucedió hace 3 años con la misma designación de ambos nadadores para los Juegos de Tokio. Esperamos muchísimo de eso y para eso nos hemos venido un poco a este ambiente que es el ambiente del estadio atlético de la vía deportiva nacional para ya empezar a vivir un poco lo que va a ser esta gran fiesta del deporte con presencia de Perú, por supuesto, junto a los mejores de todo el mundo. Ustedes tienen una cita regular con nosotros todas las semanas así que iremos contando un poco más de detalle de lo que ha sido y lo que será la presencia de Perú en los distintos campeonatos internacionales.